Que onda vagos y pequeñas bicheras, estamos nuevamente en Ensenada Wildlife Muy bien vagos y pequeñas bicheras, estamos nuevamente con Carlos Cepeda En esta ocasión con Santa Fe Wildlife, Mérida Wildlife y Mexicali Wildlife Y vamos a mostrarles algunos ejemplares que no son para todos Ya que este tipo de ejemplares requieren un cuidado mucho más especializado Y muy bien Carlos dinos que ejemplar es este Este es un ejemplar de león africano Es hembra, tiene cuatro meses, se llama Elsa Es propiedad del nido de Torito Mexicali Ola California Nos las prestó para la entrevista Y dime, estos ejemplares, dónde deben de estar Cuál sería su hábitat más adecuado Ok, mira, estos ejemplares si requieren un espacio específico A diferencia de lo que piensan algunas personas que necesitan espacios muy extensos Son animales realmente que por su peso no requieren ser errantes por muchos kilómetros Son animales que incluso pueden cansar Ocupan grandes extensiones de terreno para cazar En realidad lo que te marca, medidas específicas mínimas que te marca la ley Para tenerlo de una forma correcta y responsable Son 8, 11 metros cuadrados Encierro de día y de noche Y son animales, no son mascotas para todos Como podemos ver, ella es muy curiosa, muy traviesa Ella tiene garras, tiene colmillos Son animales salvajes que son tolerantes a la manipulación Pero son animales que sí, sí son este Sí tienen un manejo específico Nosotros se los enseñamos Les decimos cómo darles el manejo correcto Cómo atenderlos, cómo cuidarlos Y sobre todo, cómo jerarquizarlos bien Son animales que deben de socializar Ellos por jerarquía deben tener un líder nato Por naturaleza Al convivir en manada Estos animalitos deben tener a alguien a quien seguir Y eso es lo que les vamos a enseñar ¿Qué tipo de personas deberían de manejar estos animales? Gente realmente responsable y comprometida con la conservación No animal lovers Son especies que desafortunadamente están en peligro de extinción Pero de donde son endémicos En sus lugares de origen Aquí en México, gracias al éxito que se ha tenido con la reproducción Son animales que se ha podido rescatar y reproducir con éxito En realidad una gente comprometida con la conservación de la especie Es apta para tener estos animales Forma legal, ok Con todos los papeles que aquí en su gran precedencia Que los animales vengan de criadero No extraídos de su medio En este caso sería imposible extraerlo de su medio Porque nunca, no son endémicos de territorio nacional Esos animalitos son africanos Y de otras partes, de diferentes partes del mundo Entonces no habría forma de extraer uno de estos de su hábitat Entonces, pero sí que sean de criadero Y que el criadero está legalmente constituido ¿Cuánto tiempo hay que invertir la suma? ¿Cuánto tiempo? Bueno, en realidad no existe un tiempo mínimo O un tiempo máximo ¿Cuánto tiempo? Este, todo depende Mira, para tener un animalito de estas mascotas Una impronta de estos animales Para que sea buena, casi perfecta Pues, ¿qué te digo? Yo duermo con ella Este animal, desde pequeño se le dio biberón Es un animal que no ve al hombre como amenaza Sino lo ve como un proveedor Un proveedor de su alimento Un proveedor de cuidados Un proveedor de protección Un proveedor que la está enseñando Que la está educando Es un animalito que en realidad Tienes que estar todo el tiempo con ella Para que logres tener una mascota Logres tener una mascota que no te haga daño Hay que recordar que son salvajes Y en su medio Ellos presentan conductas Pero de defensa Contra otro depredador Este no está en la cadena alimenticia Aunque sea león Tiene depredadores naturales Entonces, tiene que ser salvaje Para la subsistencia Esto obedece a una selección natural Y esto es muy, muy, muy común Que presenten ciertas conductas Pero nosotros los improntamos bien Los tenemos desde que se les da biberón Las alimentamos con biberón Y el animal no me ve Este ejemplar, pero no me ve como un enemigo Al contrario, me ve como su proveedor de alimentos Su proveedor de protección Proveedor de caricias Porque necesita, mira Necesita afecto Necesita que la traten bien Ya para finalizar ¿Cuánto tendrías que invertirle A este tipo de ejemplares? ¿Cuánto hay que invertirle a este animal? Todo depende Esto en realidad No hay cantidad mínima Ni cantidad máxima Este, vamos Desde la jaula La puedes hacer con materiales perfectos La puedes detallar muy padre Este, enriquecimiento de hábitat Juguetes y demás Y te puede salir muy costoso En realidad Puede ser no tan costosa De acuerdo Según los materiales que ocupes En alimentación diaria Bueno, ahorita este animalito Está comiendo alrededor de 3 kilos de pollo diario Carnes rojas Carnes blancas Entonces, en realidad No, no, este ¿Cómo se llama? No sé cómo va a ser el kilo El kilo de pollo Diría el señor presidente No suele No suele La señora de la casa 10 dolaritos diarios Carlos, ¿qué tenemos aquí? Este es un zorrillo pigmeo Conquistar a las muchachas Es mi fuerte En realidad No requieren muchos cuidados Este, son animales muy básicos De cuidados muy básicos Este, son omnívoros Comen de todo Son animales muy, muy, muy tranquilos Son animales muy tiernos Este Vamos No difiere de una mascota doméstica ¿Y estos animales de verdad Son muy fétidos? No, no, no Este Mira, como todos estos animalitos Tienen su peculiar aroma Te puedo decir que Incluso podría equipararse Un poquito menos Que el de un hurón Estos animalitos Ya vienen operados De sus glándulas Entonces Esto los hace Pues que Realmente El olor fétido Al que tú te refieres Es un olor específico Pero lo utilizan de defensa Al sentirse nerviosos Se voltean Paran la cola Y te irrigan Estos pequeños Que nosotros vendemos Como mascotas Aparte de traer Su legal procedencia No irrigan Ni Este Disparan Entonces Están operados De sus glándulas Bueno Recuerden que estamos en Facebook Estamos como Santa Fe White Life Ya no tenemos Bueno Tenemos distribuidores autorizados Uno en Mérida Otro en Mexicali El único teléfono por el momento Es ahorita Los demás los posteamos Con las publicaciones Y Pues básicamente Nos encontramos Ahorita en las redes sociales Estamos por Por inaugurar otras plataformas Instagram Y pues básicamente En Facebook Búsquenos como Santa Fe White Life Y saludos a mi sirena Estamos Para arriba Vamos Para arriba No siento miedo Solo adrenalina Para arriba Vamos Para arriba Yo tengo el verdadero Flos salvaje Para arriba Vamos Para arriba If you're stuck in nostalgia Like me